Mientras en el país el número de mujeres embarazadas contagiadas por la COVID-19 en el mes de enero superó la cifra de las 100 féminas, en el municipio de Guaymaros se extreman las medidas para evitar los contagios en el hogar materno Mariana Grajal Escuello. Se exige el uso de nazabuco en todos los momentos. En segundo, no se le permite a las pacientes que reciban familiares que vienen a visitarla. En tercero, usando el desinfestante del cloro al 1% para lavado de manos y la dependencia de cada cual en su cama para evitar que esta enfermedad siga propagándose en las condiciones que en estos momentos se encuentran en nuestro país. En el hogar materno no ha habido ningún tipo de problema ni de situación que se ha confrontado con esta enfermedad y esperamos seguir con las medidas sanitarias para evitar por todo momento y en todas las localidades de esta unidad que se vaya a contagiar una paciente. La esmerada atención y rigor con que son atendidas las embarazadas hospitalizadas en instituciones de la salud de este municipio de Guaymaros son bien recibidas porque quienes esperan la llegada de un nuevo integrante de la familia saben lo peligroso de esta enfermedad. ¿Qué tiempo hace que estás ingresada aquí? Una semana. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Y el trato que has recibido? Muy bueno, especial, un trato magnífico, todo lo mejor. ¿Te sientes protegida? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque aquí estamos seguras de que no tenemos riesgo de acoger la enfermedad ni nada y estamos cumpliendo con todas las medidas de higiene. ¿Saben qué es para protegerse? Sí. ¿Te sientes segura? Sí. ¿Qué tiempo tienes ya? 32,6. ¿Y eres de aquí de Guaymaro? Sí, soy en un tránsito de Najaza para Guaymaro. Desde los primeros casos detectados con la COVID-19 en marzo pasado, el municipio de Guaymaro no reporta casos de infestación en menores de edad ni en embarazadas, un logro de todos los trabajadores de la salud que ponen su empeño en el trabajo cotidiano. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.